Buenos días, buenos días, buenos días. Bendecido el lunes. Sandwichito en pan negro integral con mantequillitas, jamón y queso. Todos los productos son del Bravo. Ellos no me pagan nada, les aclaro. Me gustan los productos de ellos porque tienen calidad. Igual el cappuccino y todos los ingredientes son comprados allá. Bendecido el lunes. Espero que te guste. Si quieres clases de cocina o chef en tu casa, pues me contratas, me hablas por mensaje privado. Bendiciones.